Buenas días, estamos aquí en las oficinas centrales de la Asociación Ayudando al Prío de la Libertad y sus familias, haciendo entrega de lo que son los líderes y los útiles escolares para las personas de cada de la asociación. Doña Blangiri, espero que esto sea de beneficio para su familia y para sus hijos. Cualquier cosa que sea la mano de la asociación al poder ayudarle, estamos para servirle siempre y cuando sea nuestra mano. Espero que esté bien con estas cuestiones. Y cuando guste puede venir aquí a visitarnos, ¿verdad? Muchas gracias.